El aspecto originario de las ONGs realmente era loable. Las ONGs surgieron hace varias décadas precisamente para tratar de paliar una serie de situaciones adversas que vivían en determinadas comunidades. Estamos hablando de ONGs que surgen precisamente para hacer llegar algunos servicios de salud, educación, etc. Digamos que la premisa originaria es válida. Sin embargo, posteriormente estas ONGs se convirtieron en una fuente también de corrupción y perdieron totalmente el rumbo, particularmente en el caso de El Salvador. Yo definí a las ONGs hace más de una década, las definí como las administradoras de la pobreza, porque en eso se quedaron. O sea, las ONGs se plantean como instituciones sin fines de lucro, pero empezás a ver que ese financiamiento al cual ellos accedían, primero financiamiento internacional, les sirvió. Incluso ellos se andaban moviendo en carros de lujo, tenían salarios exorbitantes, el trabajo con la comunidad realmente era muy pobre. Y entonces en el caso particular de El Salvador se convirtieron en administradoras de la pobreza y se convirtieron también en una fuente de financiamiento de la corrupción y de financiamiento en el caso particular de estos partidos políticos.